Noticias del Táchira Yo estoy pidiendo una intervención ante la Asamblea Nacional Constituyente para decir la realidad del Táchira, para hablarle de los empresarios del Táchira, de el esfuerzo que ha hecho el gobierno para mantener un Táchira prácticamente al toque de la vida de la producción. Tenemos una oportunidad gigantesca. Me hacen entrevistas de unos periodistas y me dicen, gobernador, y la frontera caliente. ¿Cuál frontera caliente? Esta es la frontera con mayor desarrollo. Esta es la frontera de las oportunidades. Esta es la frontera de la amistad. Esta es la frontera de la cooperación. Esta es la frontera que le puede dar a Venezuela con los empresarios, industriales y comerciantes del Táchira. Nosotros podemos darle mínimo el 20% de los recursos económicos y financieros que necesita el país para seguir adelante. ¿Ustedes qué creen que yo voy a hacer a la Asamblea Nacional Constituyente? Yo voy a pedirle a la Asamblea Nacional Constituyente para poder salir adelante que nos den por lo menos cuatro años de exoneraciones a las empresas que producen de impuestos sobre la renta y del IVA, Yo quiero hacer un esquema satelital con las empresas y todas las empresas que vengan de Valencia, Aragua, El Zulia, Anzuategui, para el Estado de Táchira, gozarían de ese mismo privilegio.